Yo soy Erasmo Catarino y nací aquí, en Xalpatláhuac. A los siete años me tumba un caballo, por todo eso que pasó me llevan a la ciudad de Tlapa. La música siempre, siempre estuvo desde mi niñez. Dicen por ahí también que nadie es profeta en su tierra. Yo siento que no canto mal, o sea, yo solito me lo decía, ¿no? Vi la primera, vi la segunda, y en la tercera hago el casting, no quedo, y en la cuarta vuelvo a intentarlo y es cuando se dan las cosas. Si tú quieres algo, si tú deseas algo, tienes que trabajar, ¿no? Tienes que trabajar lo doble, lo triple, no sé, esforzarte para que puedas lograr la meta que tú traes. Porque soy un guerrerense como tú. Pampaneja, ni guerrerense. ¿Cuál es tu sueño? Te va, tlenos tictemoá. Hazlo ahora. Tlenos ticchía para tictemos. Este es mi orgullo guerrero. Y tú tal, guerrero. Y tú tal, activo, algo no te dicen. También me biggest diciendo. Las personas serían que fueran en casa, no se enfante, no te dicen. Veras en disciplina. Y tú es mi orgullo. Gracias por ver el video.